Cano Siempre en mi mente Tú estás Mi amor Por ti Soy guerrero Mi amor Mi amor Siempre yo estaré Luchando hasta el fin Para no perder tu amor Tengo mi corazón Caliente seré Para defenderme Cuando Decirte que te quiero Amor Mi amor Por ti Soy guerrero Mi amor Mi amor Con mi corazón Caliente seré Para defender En mi amor En mi amor En mi amor Suena los tambores Suenale, bailale Jonathan Mosco Con el grupo Cano Cano Huepa Que siga la cumbia El sabor De lo indiscutible Revelación Solidaria Cano Música Siempre en mi mente Tú estás, mi amor Por ti soy guerrero Mi amor, mi amor Tu nombre y mi amor En un corazón Por la adunción de Dios Tú estás al altar Sellando este amor Para subirnos los dos Si yo te quiero Amor Mi amor Por ti soy guerrero Mi amor Mi amor Con mi corazón Caliente seré Para defenderme Tu amor Una exclusiva De Jonathan Mosco En Iztapalapa Ciudad de México Música Música